Mueve lo moreno, Dairo Moreno, Dairo Moreno, goleador del fútbol, profesional colombiano, don Javi, hola, ¿Qué tal? Una feliz tarde desde Blue Radio punto com. ¿A cuántos está ya de Víctor Hugo Aristizábal en el global? ¿Cuántos goles le faltan? ¿Once? ¿Tal vez? Doce. ¿Doce? Sí, doce, tiene tres ciento. ¿Oce para igualarlo, doce para superarlo? No, doce para igualarlo. Doce para igualarlo. A once de Falcao, a doce de Víctor Hugo, a trece de romper el récord. Ya. Eh, ¿Y cuántos partidos le restan en este campeonato? ¿Le están restando? Siete. Siete. Saquemos, saquemos más o menos la proyección, mire, Jota que tiene buena calculadora. Siete cuadrangulares. Exacto. Siete cuadrangulares porque Caldas se está metiendo. Está metido. Si clasifica los cuadrangulares. Exacto. Si clasifica serían seis más, o sea que serían. Bueno, pero hagamos el ejercicio, ¿Este año cuánto lleva? ¿Cuánto le lleva a Dairo Moreno este año? Ocho. Ocho años. ¿En cuántos partidos? En doce partidos. Doce de titular. Doce partidos. ¿Cuál es el promedio o la frecuencia goleadora de Dairo Moreno en estos doce partidos? Tiene la frecuencia. Sí. Sí. Dale. Partido y medio. Partido y medio. Ajá. ¿Y le restan cuántos? Siete. Siete más. Si clasifica cuadrangulares serían seis más. Es decir que en este primer en este primer semestre ustedes creen que Dairo Moreno puede igualar si mantiene su frecuencia goleadora a Víctor Hugo Aristizaba. No. No, pero quedaría muy cerquita. Le hace falta otra liga. Ah, para para superar todos los récords le falta una liga a Dairo Moreno. Yo puesto que le falta el segundo semestre. Pero estamos haciendo cuentas, estamos haciendo cuentas de el torneo eh eh principal, es decir, la liga del play, pero pero creo que está también. Ah, pero si juega copa, juega copa esta semana, claro. Sí, 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 le queda la vuelta esta semana. Los hace se clasifica, estaría una avanzando y tendría más partidos. Claro. Está haciendo gol cada ciento veinte minutos en promedio. Eh, es es el promedio que está que está, o sea, sí, partido y medio. Eh, y y con esta frecuencia goleadora, más los partidos que restan, vuelvo con la pregunta, ¿alcanza a hacerlos antes de que termine el semestre? Creo que no. Eh, faltan siete fechas. Marcaría, marcaría con ese promedio, marcaría nueve goles por liga, si clasifica cuadrangulares. Sí. Pero como tiene los partidos de copa, eh, sí le puede dar. Le puede dar. Y lo que pasa es que la copa, la copa empieza este semestre, pero termina el semestre siguiente. Y Once Caldas es sexto en este momento en la tabla, si siguiera Once Caldas, eh, metido entre los ocho, sume. No, por eso, estamos haciendo la cuenta con quince, con quince partidos. Está haciendo las cuentas, está haciendo las cuentas de acuerdo a el calendario y la expectativa que da la clasificación. Entonces, por eso. Estamos haciendo la cuenta. Yo sinceramente lo veo difícil, lo veo difícil. Lo que pasa es que depende de hasta dónde avance la copa. Mire, Javier, son, son, le faltan, le faltan siete partidos de liga. Siete fechas. Que quede claro, lo veo difícil que lo haga antes de que termine el semestre, no que lo consiga. Sí. Porque lo va a conseguir. Seguro que lo va a conseguir. No, lo va a conseguir. Bueno, lo consigue este año, digamos. Si clasifica cuadrangulares son. No, para qué nos daña el juego si venimos bien en el juego. No, le pongo el año entrante, pero algún día, antes de que se muera. No, yo creo que lo consigue este semestre. A mí sí me cuadra, ve. Veinte. A ver, ¿cómo le cuadra? Doce dividido tres. Da un promedio de cuatro punto siete y el otro treinta por ciento para el otro semestre. Yo creo que sí. Bueno, conclusión entonces, la noticia toda esta semana va a seguir siendo Daino Moreno. Porque el jueves juega copa. Y eso es como cuando está uno en un campeonato mundial de billar que empieza a mirar el fichero, ¿cierto? Sí. Y cada carambola, cada carambola es una aproximación a la gloria. Y ya consiguió ser en este momento el máximo goleador en toda la historia del fútbol colombiano. Ahora le resta superar el récord de Víctor Hugo Aristizábal. Le faltan doce goles entonces para igualar a Víctor y uno más para superar a Víctor Hugo Aristizábal.